Don Alfredo Pérez, ¿qué tiempo tiene usted como cohetero ya en la zona sur? Aquí tenemos como 30 años, empezamos desde Corregidora, más de 30 años, 33 para ser exacto. ¿Y ahí se fueron frente a bomberos? Ahí nos pasaron a bomberos, de ahí nos pasaron al estacionamiento aquí de la Expoferia y pues viendo ya el ayuntamiento que ya éramos muchos, pues ya nos pasaron aquí en este extremo de acá atrás, por seguridad. ¿Cuántos son los que hay en este sector? De este grupo Puerto México somos 8, 8 que ya contamos con permisos, empezamos a vender desde el 1 de noviembre. Hay otros compañeros que apenas van a empezar porque están en espera de su permiso. ¿Qué es lo que están ofreciendo aquí a la gente? Pues aquí le estamos ofreciendo todos los productos que manejamos, desde la chispita que ven ustedes aquí. Sí, ahorita tenemos la promoción que la verdad ya tenemos aproximadamente como unos 8 años con esa misma promoción de 2 bolsitas por 15 pesos. Cada bolsita trae de 90 a 95 chispitas. Entonces también contamos con los productos de 3 por 10, como la ollita, el tamalito, la pulguita, varios productos que tenemos de 3 por 10. ¿Y qué otros son los que tienen? Porque hay una gran variedad aquí. Pues sí, tenemos el chiflador, tenemos el mosaico, la abejita, tenemos el cohete varilla, la bombita, el R-15. Ahora sí que tenemos, contamos con un extenso surtido para todo público. ¿Hasta qué fecha van a estar aquí? Si Dios nos permite, pues esperamos estar hasta el 6 si se puede. Si se acaba antes, pues 31 o el día primero. Pero es hasta el mes de enero. Sí. ¿Todos estos productos de dónde los surten? Nos los mandan de México. Desde la Ciudad de México. ¿Y cómo ha estado la venta? Pues ha estado un poco baja por la temporada, ¿no? Que está lluviosa. Nosotros por recién empezamos el primero de noviembre y del primero de noviembre para acá ha habido pura lluvia. Ahorita, gracias a Dios, afortunadamente hay días que... Es de la semana, hay dos días que sale el sol y los demás llueven. Pero pues ahí va, estamos esperando a los clientes, imitándolos, ¿no? Para que vengan a comprar sus productos y más que nada que tengan precaución para los chiquillos. Que no dejen que se lo echen a la bolsa del pantalón, que no dejen que se lo eche a la boca. Porque pues son productos de explosivos, ¿no? Por la chispita, por muy inocente que sea, pues provoca lumbre. Entonces no hay que dejar que se lo metan al pantalón, siempre que sea bajo la supervisión de un adulto. Y yo creo que vemos que están cumpliendo, ¿no? Con lo que solicita la Secretaría de la Defensa Nacional. Así es, estamos cumpliendo con los requisitos que son los extintores. Ahorita pues estoy abriendo, ¿no? Apenas estoy sacando los extintores, este, pala, pico, agua, arena. Y una de las... Que a veces pues dice uno, ay, es molestia, ¿no? Pero pues tenemos que acatarla. Ya no contamos con luz eléctrica en el local. Como ustedes verán, ahora contamos con luces de solares, lámparas solares que ocupamos ahora para no tener energía eléctrica. Sí, eso es lo que pudimos observar desde el año pasado, ¿no? Sí, desde el año pasado ya nos prohibieron. Pero bueno, sí que fue una inversión de momento, pero que les ha redituado, ¿no? Sí, porque es por seguridad, más que nada, ¿no? Por seguridad, porque la corriente, pues usted sabe que de repente se quema un cable o cualquier cosa y evitamos accidentes. Y para nosotros pues es mejor porque hay seguridad, más que nada.